Pues amigas, amigos, buenas noches. Pues, con la noticia de que el día de hoy, que es 24, 24 de agosto del año corriente del 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato emitió un boletín y que, desde luego, se encargó de, pues, girarlo a diferentes medios de comunicación, inclusive en sus propias redes. ¿Qué tiene de particular este boletín? En ese boletín de marras, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato da a conocer que fueron vinculados a proceso penal dos presuntos responsables del homicidio de una conocida penjamense. Una señora que, pues, se dedicaba a fabricar, elaborar y vender tortillas hechas a mano, tortillas de maíz, allá por el rumbo de la escuela secundaria oficial. Y en el boletín de la Fiscalía aparecen las fotos de dos personas. Desde luego, de acuerdo a la normatividad del nuevo sistema penal acusatorio, aparecen, aparecen con los ojos vedados por una cintilla negra. Entonces, señalan por ahí que, pues, se logró la detención de estas dos personas, un hombre, una mujer, y que fueron puestos a disposición de un juez penal, un juez instructor de la causa, un juez de oralidad. Y señala, señala en el mismo boletín que la detención de estas personas se llevó a cabo gracias a las labores de investigación, a la aplicación de técnicas, de tácticas, etcétera, etcétera, por parte de elementos de la policía ministerial y, desde luego, a grupos tácticos, como pudieran ser los elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Y empezó a circular en redes sociales, muchos usuarios, inclusive muchos medios de comunicación, felicitando, felicitando a la Fiscalía General del Estado y felicitando, desde luego, a los elementos ministeriales, a los elementos policíacos ministeriales, que según, según el boletín de prensa que emite la Fiscalía General de Justicia, lograron la captura de esos dos presuntos responsables. ¿Qué sucede? Casi, casi enseguida de que se publicó este boletín por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, casi enseguida, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjamo desmiente, 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 el boletín de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Y señala que quienes detuvieron a estos dos presuntos responsables fueron los elementos de la Policía Municipal de Pénjamo. Y al efecto, están circulando en redes sociales dos fotografías por separado de los presuntos responsables. Y esta detención indica la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, se llevó a cabo el día 19 de agosto. Desde el día 19 de agosto, los elementos policíacos municipales detuvieron a estas dos personas. Y aparecen, aparecen por ahí en el, ¿cómo se llama? En las publicaciones, aparecen las dos personas con una nitidez en las fotografías y custodiadas por elementos de seguridad pública municipal y teniendo como fondo los logotipos de la Policía Municipal. ¿Qué indica esto? Que nuestros amigos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, pues, se quisieron, se quisieron apañar, como dice la chaviza, que hicieron apañarse una captura que no la realizaron ellos. Una detención de dos presuntos responsables que fue realizada por los elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, quienes, desde luego y de acuerdo a la normatividad legal del nuevo sistema penal acusatorio, pusieron a disposición de la Policía Ministerial a estos dos presuntos responsables. Bueno, dice el dicho por ahí, saludando con sombrero ajeno o colocándose el chaleco sin mangas y diciendo que es de ellos. Así las cosas, amigas, amigos, nuestro reconocimiento a la Policía Municipal de Pénjamo por esta detención. Y nuestro reproche a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato por quererse apropiar de un mérito que no es de ellos. Así las cosas.